Si tu objetivo es poder dominar el ámbito de la escritura de series, nada como practicar escribiéndolas. Y para conseguir que una productora confía en ti, nada como mostrarle un caso de éxito previo tuyo. Pero claro, hacer una serie y que además sea un éxito es como imposible si estás comenzando tu carrera como guionista, ¿verdad? Así que necesitas un formato que te ayude a demostrar tu creatividad para las historias por episodios. Además necesitas que éste sea accesible desde el punto de vista de la producción. Es decir, que se pueda producir con muy pocos recursos para que tú, o cineastas jóvenes como tú, podáis llevarla a cabo. Bien, pues ese formato no es otro que las webseries o series para la red. Lo demás viene solo. Internet está ahí para servir tu trabajo y que lo pueda ver todo el mundo. Si es bueno o menos bueno, lo sabes entre otras cosas por la respuesta de la gente al verla. En cualquier caso, te servirá para practicar en la creación de series y como tarjeta de visita para cuando quieras que una productora de series sepa quién eres y cuál es tu talento. Pues para escribir webseries de la mejor forma posible es para lo que he diseñado el webinar Cómo escribir guion de webseries. Pincha en el link que aparece en la descripción del vídeo para tener más detalles y apúntate antes de que se agoten las plazas. Nos vemos en el webinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!